Yo no conocía Mágica sensación Sé que te amo Te hice un poco como yo Te fui adorando Sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Mi alma Y mi corazón Un corazón Para ti